bueno os voy a montar una efemera en este caso vamos a hacer una mosca una spen que es una mosca cuando se mueren no cuando están placadas en el agua a veces no vemos moscas en el agua y están comiendo pues a veces son estas moscas la voy a montar con un anzelo del 16 un anzelo de hens no tiene más le voy a poner un hilo oliva para hacer el cuerpo para hacerle las colas voy a poner un gris natural y voy a mezclar un par de colores un rojo y un marrón para hacer el cuerpo que es más rojiza pero para darle un poco el tono le voy a dar esos colores luego le vamos a poner alas de sdc gris y un indicador porque ya como es muy placada y no se ve mucho pues unas personas necesitan indicador y otras no necesitan indicador para verlas pues nada el anzelo del 16 no recto empezamos le vamos a colocar unos cercos a veces aquí de reñonada un gris no no pondré muchos a ver lo merezco y busco el largo más o menos que quiero y lo amarramos ahí lo fijamos a ver así ahí bien y lo dejo hasta aquí no bajo la curva de si bajo la curva se bajan las colas hacia abajo y ahora para dejarlas separadas para abrirlas le doy una vuelta por detrás y así se queda ya veis en esta no le vamos a hacer ni ningún anillado este es el dubin que que mezclado y ha quedado así es un poco un la mezcla pues ha quedado un marrón rojizo cogemos una pequeña cantidad y la ponemos en el en el hilo lo apretamos que quede bien uniforme lo acercamos ahí y ha pillado la punta del anzuelo hacemos así uniforme hasta este punto y aquí colocaremos las alas y este sobrante lo cortamos y ahora le colocaré dos alas de de cdc un par de alas un par de plumas veis dos plumas ponemos dos las pongo una lado de la otra y y y lo voy a hacer siempre con con un lado con mi sistema de de montaje cortamos este sobrante y le colocaré un poco más de dubin para hacer el tórax un poco solo no tiene más se le puede hacer más patitas tal con un poco de liebre mezclada en este caso lo he preparado así y así así lo acabamos vale las tiramos hacia delante le doy dos vueltas y ahora las tiramos hacia atrás para que tenemos que poner las alas en en spen vale hay que separarlas en v y luego tirarlas para los lados fácil con el sistema este aprovecho más la pluma aquí ya está ya está está sujeta veis aquí no cortamos y ahora la separaré igualmente en v voy a buscar la mitad hay que buscar la mitad el centro le doy una vuelta por un lado y otra por el otro y en vez de dejarlas hacia arriba veis le doy las vueltas en ocho y en vez de dejarlas que queden altas pues así de lateral vale y ya está aquí está le doy una vuelta aquí para ponerle un indicador he cogido un naranja para verlo en la como es una mosca más que viene de tardes en momentos de oscuridad pues un color que se vea cortamos 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 el indicador a la medida que nos guste bien y las alas las corto un poco al final en el largo de del anzuelo nada sobrepasa un poco ya veis aquí aquí el indicador que sólo lo vais a ver el que pesca ya que en este caso si fuera así la ve la trucha mal la mosca quedará así hacia abajo la peinamos un poco la peinamos un poco y ya veis así es queda la spen vale esto es lo que vais vais a ver vosotros si levanta la cabeza la trucha y ve el indicador a lo mejor la rechaza es un poco así placada hacia hacia atrás hasta aquí la spen hasta la próxima